La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos, en este día En el cual, gracias al encuentro y la encarnación del Evangelio Dentro de nuestras culturas, hoy celebramos también el Día de la Cruz Usualmente, nosotros aprovechamos esta fiesta para también acercarnos un poco más a Dios En el sentido de agradecerle al Señor por los frutos que hasta este momento se nos ha dado Y pedirle también por un buen invierno Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo y está en el cielo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, seguimos siempre con este relato de San Juan del capítulo 3 Es el diálogo entre Jesús y Nicodemo Es importante reconocer de este diálogo Este signo el cual Jesús ha querido expresar su propia entrega por amor a los hombres Se compara como en el Antiguo Testamento Aquella serpiente de bronce que tuvo que ser levantada Para que sanara a todos los peregrinos en el desierto Bajo la guía de Moisés que habían sido mordidos por serpientes Así Cristo ha venido a ser levantado Para que todos creamos en Él Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna Qué bonito pasaje Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga la vida eterna Aprovechemos en este día en el cual Muchas de nuestras comunidades se están reunidas Incluso las familias se reúnen en torno al signo de la cruz Una cruz que es hecha con este material vegetal El tomado del árbol de giote Como le conocemos en nuestro medio Que permanece siempre verde Y aunque nosotros lo cortemos Y le hagamos la forma de cruz Y pasado la festividad Este palito Uno puede tomarlo Y volverlo a sembrar como una estaca en tierra Y vuelve a reverdecer Vuelve a regenerarse Y este es el signo justamente Que de nuestro medio se ha tomado Para representar esa regeneración A la cual Cristo nos llama Después de que así como este arbolito Presente en nuestro medio Se toma y se corta Para conmemorar este día de la cruz Para agradecer al Señor los frutos Y pedirle un buen invierno Es cortado Es utilizado Y alguien podrá decir Ya no tiene vida Pero después Uno lo toma Lo siembra Y vuelve a regenerarse Signo también de nosotros Que a pesar de las caídas que tengamos Podamos nosotros también Regenerarnos Podamos acudir a Dios De enojos Con arrepentimiento Para pedirle que siempre nos otorgue Vida nueva Esta es la esperanza que nos llama Y como Jesucristo mismo lo dice Por sus frutos Los conoceré Así que es importante Que todo el adorno Que nosotros vemos Alrededor de nuestras cruces De este día Los frutos También sean signo De una vida cristiana Que fructifique En caridad Al prójimo En el buen trato A los demás Con sinceridad Y respeto Que tanto se necesita En un clima A veces de violencia En un clima A veces de discordia En nuestro medio Dios Todopoderoso Nos guíe Así sea La meditación Del evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna